No se puede dejar ningún lugar sin evangelizar, sin predicar la palabra de Dios. Eso hoy nos lo enseña el apóstol Pablo con sus compañeros cuando llegaron a Perge de Panfilia y luego van hasta Antioquía de Pisidia. Y surge algo interesante en la lectura de hoy para que reflexionemos. Pablo ya era un converso en el cristianismo, conocía del Señor. Y es curioso ver que llega allí a Antioquía y va y se sienta, toma asiento en la sinagoga, el pueblo judío, la religión a la cual él pertenecía. Y después de que los jefes de la sinagoga conceden la palabra para que hagan un eco a la palabra de Dios proclamada, es Pablo el que toma la iniciativa. Y aquí viene toda la humilía que hace Pablo. Les recuerda de dónde ellos fueron rescatados de Israel, liberados 40 años, atravesados por el desierto, dados en tierra una propiedad. Y cómo el Señor peleó a su favor y cómo le dio jueces y cómo le dio reyes, cómo le dio a Saúl a David, cómo ellos también pecaron y fueron deportados y cómo Dios tuvo misericordia y cómo a través de David Dios envió al Hijo de Dios, al Mesías, al que nos iba a salvar. Es decir, Pablo en su sagacidad les anuncia el evangelio desde el judaísmo, desde el pueblo de Israel y cómo ese anuncio del pueblo de Israel viene a hablar de que el Mesías, al que el pueblo de Israel proclamaba y anunciaba y esperaba, ahora ha llegado y ha muerto por nosotros. ¿No les parece muy interesante? Con esta reflexión quiero invitarlo a dos cosas importantes. Primero, no podemos dejar ningún lugar sin evangelizar. Hoy tenemos nuevos escenarios, son las redes sociales, son lugares, estamos en una pandemia, no podemos dejar de anunciar la palabra de Dios. Por todos los lugares donde hayan personas, allí debe haber una palabra de vida. Y segundo, nada tenemos que escatimar para esta predicación evangélica. Pablo podía tener el temor de haber ido allí donde sabía que ya se había convertido. Sin embargo, entra la cultura y evangeliza la cultura y nuestra predicación también debe estar basada desde la cultura y en la cultura anunciar la palabra de Dios. Bendiciones para todos.